Hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Dardroid el día de hoy traigo la tercera parte de la serie de eucarín del tiempo con tres corazones esta vez estoy de nuevo en el Kokiri Forest porque tenía que venir a aprender de la canción de Saria y no quería caminar desde la vía de Kakariko así que decidí a recargar la partida comenzar de aquí donde comienza el juego bueno nos iremos a Lostwood a buscar la canción de Saria porque la necesitamos para que Darunia nos dé el anillo de los gorones para poder levantar las bombas y en esta parte hay que escuchar muy bien ya que hay que irnos por el tubo que suena más alto la música aquí está el búho de nuevo hey por aquí dark me alegro de verte otra vez escucha después de que cruces los bosques perdidos llegarás al prado del bosque sagrado es un lugar sagrado donde muy pocos han entrado shhh que es eso puedo escuchar una misteriosa melodía deberías escuchar esa melodía también ¿quiere volver a oír? no, no quiero si tienes coraje podrás atravesar el bosque sin mucho sin muchos problemas solo sigue tus oídos y escucha los sonidos viniendo el bosque bueno es este aquí es el de este, la izquierda recto aquí si es izquierda creo bien parado sagrado, aquí nos enfrentaremos a un lobo es fácil derrotarlos, solo hay que esperar que golpeen y después los atacaremos por la espalda menos mal que yo tan corazón uy bien, me dio nueces decu uy, no era por aquí por aquí por aquí rayos me golpeó bien, ya llegué aquí no encontraré tres más uy, no quiero morir rayos, casi ese sí fue error mío bien, llegamos donde estaría y ahora enséñame la canción te he estado esperando este es el prado del bosque sagrado es mi lugar secreto siento que este lugar será muy importante para ambos algún día eso es lo que siento si tocas la ocarina aquí podrás hablar con los espíritus del bosque ¿te gustaría tocar la ocarina conmigo? si bien, intento seguir la melodía que tocaré ¿estás listo? rayos, puedo querer hacerlo rápido otra vez ahí está Tengo poca vida, un corazón y no quiero morir tan rápido. Así que lo que haré será sacar mi botellita. Ay, acabo de acordar de algo. No puedo sacar hadas ahorita de aquí. Y no me dio corazones. Pero aquí tengo hadas ahorita. No, ¿qué hice? La liberé sin querer. Ni modo, se gastó una. Pues sí, vámonos. Y vamos de vuelta a la vida de Kakariko. ¿Aprendiste una canción con la carina de Saria? Esa melodía parece tener un poder misterioso. Puede haber más canciones misteriosas como esa que puedes aprender en Hyrule. Si sujetas la carina con C, deberás... Donde una melodía sea necesaria del pentagrama aparecerá. Esto. Esto ya es muy básico de lo que dice el búho. Así que no importa demasiado. Si ya ha jugado varias veces. Bien, aquí no importa que te pierdas. Y ahora hay que volar de nuevo a Kakariko. Creo que tengo que estar al lado de ahí. Ya que normalmente a veces me equivoca de botones y no quiero liberar. Voy a llevar las nueces de K. Bien, ahorita vamos a ir a la ciudad de Gorón. Creo que hoy solo terminaré la ciudad de Gorón y seguiré. La próxima vez con lo que me falta. Creo que me puedo levantar de esto. Sí. Y aquí hay una escultura dorada, creo. Con las esculturas doradas y los cuartos de corazón ya dije que al final voy a hacer una guía. Donde están las 100 esculturas doradas. Bueno, vamos a ir a la punta de la montaña. Tramo a Montaña Muerte. Voy a verlas para afuera por si acaso. Aunque no sirve nada para ir al contrario esto ya que siempre se regenera. Así que es mejor pasar de largo. No me quiero alejar. Un Gorón. Bien, ya llegamos a la ciudad de Gorón. Voy a comprobar si está grabando. Bien, aquí voy directo a lo que voy. Bueno, y así de fácil abro lo que es la puerta. Entramos y aquí nos encontraremos a Darunia. O conocido como el Tunas. Le tocaremos la canción de Saria y ya. Se pondrá feliz. Bien, ya se puso feliz. Bien, ya se puso feliz. Vaya, qué ritmo. Wow. Bien. Hey, qué buena melodía. Solo con eso mi depresión ha desaparecido. Algo me vino de repente y solo quería bailar como loco. Soy Darunia. Soy el gran jefe de los Gorons. Había algo sobre lo que querías preguntarme. ¿Qué? ¿Quieres la piedra espiritual de fuego también? La piedra espiritual de fuego, también conocida como el Rubí Gorón, es el tesoro oculto de mi raza. Pero espera un momento. No voy a entregártela tan fácilmente. Si la deseas tanto, ¿por qué no destruyas los monstruos que hay dentro de la caverna Dodonco? Y pruebas que la mereces. De esa forma todos seremos felices de nuevo. Si lo haces te daré el... Uy, se me cayó el Audiford. Si lo haces te daré lo que quieras, incluso en la piedra espiritual. Tengo algo para ti. Realmente no estoy dándote esto a cambio. Pero tómalo de todas maneras. Si usas esto podrás agarrar una flor bomba usando A. Bien, obtengo el brazal de teguro. Bien, vamos directo a los monstruos. Creo que aquí es la subida. No me voy a pasar el templo... Bueno, la caverna de Dodonco hoy. Prefiero dejarlo para un video completo. Así también le sirve de guía a los que ven esto. Bien. Tomo aquí. Creo que me pasé. Bien, ya abrimos la cueva. Voy a bajar solo a dejar la entrada. Listo. Y creo que el video de hoy será muy corto. Ya que como les de... Hice tres videos esta semana. Solo quería venir a ver el red aquí. Listo. Ya estamos listos para la caverna de Dodonco. Bueno, lo dejaré aquí para hacer un video completo. Sé que este video fue muy corto, pero... He grabado tres esta semana. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden suscribirse y darle like al video para apoyar la serie. Bueno, eso fue todo. Adiós. Ya te asustes XD. Oye, ¿qué esperas para suscribirte? Solo toca aquí arribita. Toca a la izquierda para ver el último video subido y a la derecha para ver un video aleatorio. Si no te suscribes iré a tu casa.